Bueno, estamos acá, ya último bloque con Maxi, las pizzas están ahí en el horno y tenemos estas dos variedades que todavía no se las pasamos los ingredientes, así que vamos a pedir la placa de esta variedad de los tomates que hicimos con la pizza de tomate cherry con verdeo y la de la longaniza, así ustedes ya se acuerdan cuáles eran los ingredientes que hizo Maxi acá, pero seguramente si van allá va a haber mucha más cantidad, como ya dijo, hay 10 variedades para arrancar, así que ahí estamos. Para esta pizza de tomates cherry y cebolla de verdeo necesitamos 100 gramos de cebolla de verdeo, 100 gramos de tomates cherry, aceite de albahaca, aceitinas verdes. El aceite de albahaca, querés contar cómo lo hiciste? Es un aceite saborizado, aceite de oliva con hojas de albahaca frescas que las trituramos con la mini primer y se lo incorporamos y lo dejamos estacionar en un frío en la heladera por lo menos 10 días como para que tenga un buen sabor. ¿Y por qué en frío? Porque si dejamos, digamos, a temperatura ambiente se empieza a deteriorar el aceite porque, bueno, al agregarle otros ingredientes como la albahaca que incorpora agua y otras cosas más, se empieza a deteriorar. Eso es bueno tenerlo siempre en casa en la heladera, una botellita con un aceite saborizado, puede ser con albahaca, puede ser con ajo. Yo tengo ahí un tip que lo hago siempre, que no me acuerdo cuándo, me lo dijeron alguna vez y no lo saqué. Cuando proceso albahaca o rúcula, en el momento del mixeado de la licuadora, un pedacito de hielo, ¿sí? Entonces el frío lo hace poner verde, verde flavor. No, no, no es spirito verde, sí. La cloroquina se activa. Se activa, si no, entonces le ponemos un poquito de hielo donde estamos licuando y procesando y ahí tenemos bien verde el jugo. Se lo podés tomar también, si tiene hielo, fresito. Si, si, entonces ahí ya un traguito, ¿no? Un Bloody Mary. Bueno, ¿estamos con aquellas pizzas? Vamos a chequear las pizzas, seguramente debe estar. Ahí va Pame te trae ya las Mirá como salieron Vamos a bajar a la tabla Una Si la vamos a preparar acá y después las voy a pasar yo ¿La sacás porcionada Maxi? Si Perfecto Esta de cherry verde va a quedar así Y esta lo que lo habíamos dicho La vamos a poner después de cada porción Esta la vamos a cortar en cuatro Ahí Y le vamos a poner La longaniza Yo sigo haciendo algunas Copiando como hizo Maxi Si porque Viste acá somos varios La mezcla de cuatro quesos que tiene Queso cheddar Tiene parmesano Gruyere Y Queso tivo Que es el queso de máquina Son quesos que le dan buen sabor Y vamos a coronar cada porción Con el queso Vamos a poner una aceituna cada una Tenemos mensajito que dice Hola soy Eduardo Barragan Les hago llegar mis saludos y felicidades por el programa Últimos tres números de DNI 755 Este es para Maxi que dice Hola siempre los vemos con mi mamá Saluda Maxi Es el mejor Saludos Lilian Lilian Solamente debe ser una alumna Que tuve Que ya crezó Así que saludos a ella también Bueno Le damos el toque final Con el aceite Y ahora vamos directamente A la tablita Que lindo colorido Ese individual Me da Me da talo Me da La mesa familiar La mesa familiar Me da el cuadrilleste Italiano De la tractoría Muy 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 lindo Así que Así tal cual va a salir Así tal cual va a salir En el caso de que por ahí tenga la opción de O se la quiera llevar También se la va a poder llevar En una cajita Pero bueno Esta es la idea básicamente Darle ese colorido Sí Una pizza Con un buen acento Casero Y bueno Estas son las que traje hoy Para que probemos Más o menos Ahí porque la gente siempre se pregunta esto ¿Qué valor va a tener Esta 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 prepisa Ahí de al paso En Sé que depende de los ingredientes Tienen Pero un estimado Más o menos Más o menos Entre 190 pesos Y 250 Por ahí la más cara Depende de ingredientes Perfecto Pero estamos más o menos En esos precios Bien Digamos Hoy bueno Sabemos que Y ahí en el punto También me puedo comprar algo Para tomar O tengo que ir a otro lugar No Ahí vamos a tener bebidas Ah también Pero también podés tener Opciones de elegir De otros locales Pero Sí Ahí vamos a tener Cerveza También vas a tener Cerveza Y eso Perfecto Bueno Vamos Nos faltaba la platita De esta calabresa Que hizo acá Maxi Que le puso La mezcla esta De los cuatro quesos Así que tenemos ahí Para pasar la platita Para esta calabresa Con cuatro quesos Necesitamos Salsa de tomate 100 gramos de longaliza calabresa 50 gramos de queso cheddar 50 gramos de queso parmesano 50 gramos de queso pata grasa 50 gramos de queso tivo Bueno Vamos ¿Vamos a la mesa? Vamos ¿Vamos a la mesa? Vamos ¿Vamos? Sí 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 Yo me llevo esta Que creo que es más light Adelante maestro Bueno Y a mí me quedó la calabresa Que Acá Maxi ¿Qué vamos a hacerle? Bueno Es una de mis preferidas ¿Vos sabés? Siempre que pido pizza Creo que El sabor que tiene La calabresa Una buena longaniza ¿No? Sí Sí Es fundamental Para mí ¿No? A mi sabor Es una de las que más me gusta Siempre Bueno Maxi La verdad que Ante todo Felicitarte Felicitarte por Muchas gracias Por este emprendimiento Y sé que sos un gran luchador Y un gran Que disfrutás mucho De la gastronomía Disfrutás como nosotros O sea Desde el ámbito que estamos O del trabajo que hacemos a diario Disfrutamos también De hacer otras cosas ¿No? Y siempre Está bueno encontrar gente así Que es emprendedora Y con disfrute Y con pasión ¿No? Así que Yo me quedo con una frase Que cada tanto leo de Maxi Que pone Que sobre todo De su trabajo en el hospital Comía de hospital Pero como en casa Exactamente Y eso yo creo que Una persona que lo hace Realmente con amor Y con cariño Tiene ese concepto Sí Yo creo que Bueno hay mucho sobre eso ¿No? Mucho se dice De la cocina con amor De la cocina con pasión Y creo que ahí Que ahí se marca la diferencia Yo siempre digo Cuando me encuentras A un cocinero Que lo hace Para entregar lo mejor Que lo hace con pasión Que le pone cariño A la comida Te das cuenta Muy fácil Cuando Cómo está servido Desde cómo te ha servido Desde el sabor Desde la dedicación Te puede no gustar Podés coincidir o no Pero Pero creo que se nota mucho Cuando alguien tiene dedicación Tiene Tiene Hay esfuerzo Y sobre todo Pasión por la cocina Así que Vamos a brindar por eso Y nos sacamos una foto Vamos a ir con la selfie Ahí está Selfie Ahí está Y ahora Nos vamos a ir yendo Nos vamos a ir despidiendo Se nos termina la semana Ya la primera semana De diciembre Que se nos fue Ayer leía que Este Está ocurriendo algo Que no ocurrió En 823 años Tenemos Cinco sábados Y cinco domingos En diciembre ¿No? Y esto tiene todo Una Dice que es Bolsillo lleno Que trae mucho dinero ¿Sí? Que coincidir esto Y van a pasar 823 años Para que vuelva a suceder Que diciembre Tenga cinco enero Cinco sábado Y cinco domingo Así que Este Sí, sí Te lo digo Este diciembre Te vas a llenar De dinero La bolsa Y yo No tomé la cerveza Todavía no tomé Vamos, vamos Nos vemos mañana Mañana a las 15 Acá que llegan Las chicas Esta boca es mía A las 13 Perdón No tomé No tomé Chau Nos vemos mañana El año Porque yo No me cago Cuando pido Pido Pisa Yo pido Cualquier Pisa Si quieres Un pedacito De ají Cés en vinagre O porque no También Barranjeras Si cuando puedas Después te haces Un elema Chau